Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable. Porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa. ¡Vive Esmeraldas! Trabajo, decisión, responsabilidad. Buscamos el desarrollo de nuestra tierra. Uniendo pueblos, construyendo puentes, abriendo caminos hacia el progreso. Paz, tranquilidad, esperanza, naturaleza. Los colores de nuestra bandera, la blanco y verde. Porque lo hacemos bien, lo hacemos con ganas. Y sobre todo lo hacemos con trabajo y corazón. Lucía Sosa, Prefecta. Un afectuoso saludo y cordial bienvenida a los televidentes que a esta hora están listos para acompañarnos en un didáctico recorrido informativo. En el que detallaremos la gestión y múltiples obras que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas en los siete cantones de la provincia verde. Iniciamos aquí su revista televisiva. ¡Vive Esmeraldas! Titulares. Puente de 63 metros luz aporta el desarrollo de 54 comunidades en San Roque Quirindé. 800 mil dólares para financiar estudios de 13 puentes. Ecuador y Colombia estrecharon lazos de hermandad en el sexto foro binacional. La Prefectura es la primera institución en crear el sistema de participación ciudadana en la provincia de Esmeraldas. El GAPE aplica nuevos modelos de gestión por resultados. De inmediato, el desarrollo de las noticias. El sexto foro binacional Ecuador-Colombia definió las bases para la aplicación de los proyectos sociales y de desarrollo productivo en los poblados que se asientan a lo largo de los 40 kilómetros de la frontera común. La Prefecta de los Esmeraldeños felicitó la firme unidad entre las autoridades seccionales de ambas naciones que buscan el desarrollo de su población. Con un gran marco de asistencia, en el Salón de Actos Euskadi de la Universidad Católica del Ecuador-C de Esmeraldas, se dio inicio este jueves al sexto foro binacional Colombo-Ecuatoriano, donde el GAPE fue el gran anfitrión. El evento también contó con la presencia de las comisiones y autoridades de los países involucrados en el foro, gobiernos cantonales y parroquiales, representantes del Congope y organismos internacionales, aportantes. Muchas cosas nos unen desde el punto de vista histórico, muchas cosas nos unen desde el punto de vista de la identidad de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, muchas cosas nos unen en cuanto a los retos del futuro y en cuanto a los recursos comunes que tenemos. Doy la bienvenida y a la vez abierto este gran foro de trabajo para estos tres días de encuentro en Matar. Muchas gracias. El alcalde de San Andrés de Tumaco, Víctor Arnulfo Gallo, luego de agradecer por la hospitalidad brindada, destacó la importancia que tiene este foro para las dos naciones vecinas. Nosotros sabemos y tenemos la certeza de que son escuchados y vamos a tener el apoyo y el espalto de los gobiernos nacionales, tanto de la República de Ecuador como de nuestra República de Colombia. Muchas gracias. La prefecta Lucía Sosa inauguró el evento, no sin antes mostrar su complacencia por la nueva forma en que el Comité Binacional pretende lograr la consecución de recursos para hacer realidad sus aspiraciones. Para dejar expresadas sus esperanzas comunes, sí, con esperanza que las mismas sean recogidas por quienes tienen la competencia y contribuyan al desarrollo armónico de esta bella región transproncedida de América. El Foro Binacional Colombo-Ecuatoriano culminó este viernes, luego de que se instalaran siete mesas de trabajo para la elaboración de los perfiles de proyectos, entre los que se destacan los siguientes. Turismo Binacional, Industria y Pesquería Artesanal, Manejo de Cuencas Binacionales y Manejo de Manglares Compartidos, Personas en Desplazamiento y Refugio, Etnia, Desarrollo, Cultura y Deporte, los cuales fueron entregados a las autoridades de los países hermanos y organizaciones cooperantes. Trabajo y Corazón Más de 54 comunidades dedicadas a la actividad agrícola ganadera se unifican a través del puente de 63 metros luz que construyó la Prefectura de los Esmeraldeños en el recinto San Roque, productivo poblado del Cantón Quinindé. La comunidad de San Roque, ubicada en la parroquia Rosa Zárate del Cantón Quinindé, a 30 kilómetros de la estatal E20, por años esperó la construcción de un puente que una a la población con el desarrollo. En San Roque, sus habitantes se dedican al cultivo de plantaciones de ciclo corto. De esta fértil tierra, emergen frutos como plátano, maracuyá, naranja, mandarina, entre otros típicos de la región. Mientras se dirigía a preparar el almuerzo, nos encontramos con Emma Miranda, de unos 50 años de edad. Al estrechar su mano, expresó que su madre murió con la esperanza de que una autoridad construyera un puente que les permita movilizarse sin que el gran río Arenanga se los impida. Entre sollozos, dijo que su sueño finalmente se cumplió, dejando en nosotros la expectativa. Por la alegría de ver que tener esta obra, que nosotros decíamos, decía mi madre hace un año que murió de 110 años, no veo carreteras ni veo puentes. Y gracias a Dios he visto, pasado ya por el puente de esta hermana Lucía Sosa, una madre para nosotros, una madre porque nunca, como le digo, nunca pensábamos de una mujer que hacer este puente. Mire la cantidad de anchura que tiene este río cuando crece, es una barbaridad. Y entonces eso, agradecerle que el Señor lo proteja a nuestra hermana Lucía Sosa, la alumine. Al despedirme de Edma, don Órbito Álava, dirigente comunitario, me invitó a recorrer este sendero lleno de especies nativas y suelo empedrado. El camino nos condujo a este puente provisional, hecho de madera y vigas en pésimo estado. Este era el único medio por el que estudiantes, comuneros y amas de casa de muchas comunidades cruzaban para llegar a la vía principal. En época de invierno, el trayecto era peligroso. Sí, pero era peatonal nomás, para pasar molares con carga. Y aquí a quien entonces nosotros nos hacíamos el día. Ahora yo hago 20 minutos. A esa señora no podemos pagarle lo que ella ha hecho por nosotros. Son 35 años de que Pancho Mejía Villa rompió estas carreteras, son 35 años. Hoy, los días de tristeza acabaron para Edma y los habitantes de más de 54 comunidades de la parroquia Rosa Zárate y poblados cercanos. Este puente de 60 metros luz sobre el río Arenanga es el sueño palpable de quienes partieron con el deseo de verlo construido. La estructura de hormigón armado, reforzado por muros de gaviones en sus extremos, es el puente número 16 que Prefectura construyó en la provincia con el crédito de 5 millones 900 mil dólares entregados por el Banco del Estado. Dejamos inaugurado el puente sobre el río Arenanga, de 63 metros de luz, el mismo que se incorpora al desarrollo de más de 34 comunidades. Declarado inaugurado. ¡Viva nuestro prefecto! ¡Viva! Era viernes por la mañana. A caballo y a pie, desde muy lejos llegaban familias enteras para con alegría presenciar la entrega de la obra y agradecer en persona a la responsable de su construcción. De corazón, le sigo amando por la buena obra que ha hecho por este lugar, porque este lugar era pésimo. Hace 15 años, como dije antes, era un camino pésimo que nosotros teníamos para llegar en tres días a Quirindez, porque no podíamos pasar por el motivo de este río, que era bastante pésimo, escandaloso, y teníamos que a veces dejar el producto botado en medio camino y llegar a, más que sea, ya ver los insumos de primera necesidad. Esa es la importancia, que ahora ya nosotros en un solo día llegamos a Quirindez y traemos vuestros alimentos en buena hora. Es así que cuenta con todo nuestro respaldo, Ingeniera Sosa, para seguir haciendo estas magníficas obras. No solamente aquí, escuchamos su nombre en toda la provincia de Esmeraldas. Ya que hoy empezaremos a vivir con dignidad. Y esto nos otorga a usted, señora prefecta. La esperanza de días mejores se revivó en los corazones de quienes apostaron sus deseos de prosperidad en esta prefectura, que con responsabilidad transforma en obras los pedidos de nuestro pueblo, que hoy reconoce que juntos somos trabajo y corazón. Los habitantes de Santa Lucía, recinto de la parroquia Camarones, en el cantón Esmeraldas, expresan su alegría tras el anuncio de la construcción del puente de 28 metros luz que cruzará las aguas del río Camarones. Carlos Sosa, con cámara de Heráclito Calero, da más detalle en el siguiente informe. El pasivo río Camarones, en épocas de invierno, se convierte en un peligro para la población que lleva su nombre y que se ve impedida de cruzar sus aguas para adquirir productos y comercializar la cosecha en los centros de abastos más cercanos. Nos preocupaba mucho eso, que la gente se le dañaba los productos porque no podían salir y tenían que dárselo a los chanchos, a los animales, para que se los comieran ellos y no podían tener su sustento de incremento de dinero para su consumo de su comida de los campesinos. Y eso era pérdida económica. Era pérdida económica para nuestros campesinos. Esta realidad de peligro está por cambiar. En esta zona productiva del Cantón Esmeraldas, Prefectura, tiene proyectado construir un puente de 28 metros luz. El costo del puente asciende a los 375.389 dólares con 36 centavos. Su financiamiento es a través de un crédito otorgado por el Banco del Estado a la institución provincial. Gracias al apoyo incondicional de la señora Prefecta, ya vamos a cristalizar nuestra obra del puente sobre el río Mercedes. A todos nuestros hermanos campesinos, lo que dice Lucía, eso se hace. El paisaje marino en el filo costero de la parroquia Camarones maravilla a propios y extraños por la cristalina agua de mar y un ambicioso proyecto que está por implementarse. Prefectura de Esmeraldas, con ayuda de leados estratégicos, se apresta a instalar el primer sembrío de ostras con fines comerciales, que beneficiará al menos 50 familias de forma directa y muchas más personas de forma indirecta. Aquí en Camarones, nosotros pues hemos tomado la decisión de cogernos de la mano con nuestra prefecta de Esmeraldas para hacer una realidad, este sueño añorado por muchas generaciones. En el desarrollo del proyecto se tomarán en cuenta las exigencias medioambientales exigidas en la correspondiente ley. Prefectura de Esmeraldas, en el desarrollo de cada proyecto, es respetuosa del ecosistema y sus expresiones naturales, fomentando su preservación. Aquí vamos a estar desde el sector de las piedras, a Chilube, a Chilubito, Camarones, Pegue, Tacusa, Bandera, todo este sector importante va a tener esta gran oportunidad de poder plasmar, semblar ostras en todo este perfil costero. Así, con hechos, damos muestras del trabajo a favor del desarrollo de nuestras comunidades rurales, porque juntos somos trabajo y corazón. Quédese con nosotros que al volver les haremos a conocer los integrantes del primer sistema de participación ciudadana y control social del GAPE. Ya volvemos con más de Vive Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas, trabajo imparable En el Cantón Muisne, asfaltado en doble tratamiento bituminoso de 2.5 kilómetros en la vía E15 San Gregorio en el Cantón Muisne Inversión, 503.308 dólares, 5 comunidades beneficiadas Porque ustedes son importantes Esta prefectura lo hace bien, lo hace con ganas Y sobre todo lo hace con trabajo y corazón Vive Esmeraldas La Alianza Estratégica Prefectura de Esmeraldas Banco del Estado permite el financiamiento de los estudios de factibilidad de 13 nuevos puentes Estructuras que tras ser construidas dignificarán la vida de los habitantes de cada poblado que será beneficiado en los 7 cantones de la provincia La prefecta Lucía Sosa y el gerente general de la sucursal 1 del Banco del Estado Bayron Ruiz suscribieron un convenio que permitirá financiar los estudios para la construcción de 13 puentes Estas obras se realizarán en los siguientes cantones Cantón Loyal Faro Puente sobre el estero Quebrada del Parto ubicado en el kilómetro 34 del camino vecinal E15 Timbiré, Juan Montalvo En la misma jurisdicción, el puente sobre el río Zapallito ubicado en el kilómetro 34 del camino vecinal E15 Timbiré, Juan Montalvo Al igual que el puente sobre el estero Hojas Blancas ubicado en el kilómetro 12 del camino vecinal Y de Anchayacú, San Francisco de Onsole De igual manera, el puente sobre el río Tangaré ubicado en el kilómetro 14 del camino vecinal Y de Anchayacú, San Francisco de Onsole En el cantón Quinindé Puente sobre el río Sántima ubicado en el camino vecinal San Roque, Emilio Huerta Primero de Mayo, Jaboncillo Asimismo, puente sobre el estero El Aguacate ubicado en el kilómetro 6 del camino vecinal Playa del Muerto, Pueblo Nuevo De igual manera, en el cantón Quinindé Puente sobre el río Binzade ubicado en el kilómetro 4 del camino vecinal J3 Chura En el cantón Atacames Puente sobre el estero del medio ubicado en el kilómetro 1 del camino vecinal Tonsupa, Estero del Medio Asimismo, el puente sobre el río Taseche ubicado en el kilómetro 6 del camino vecinal Tonsupa, Taseche En el cantón San Lorenzo Puente sobre el brazo del mar En la vía San Lorenzo Tambillo En el cantón Río Verde Puente sobre el estero Pizares ubicado en el kilómetro 1 del camino vecinal Y de Anchayacu, San Francisco de Onsole De igual manera, el puente sobre el estero Partidero ubicado en el kilómetro 2 del camino vecinal Y de Anchayacu, San Francisco de Onsole Asimismo, en el cantón Río Verde Puente sobre el río Ostiones Ubicado en el kilómetro 9 del camino vecinal Montalvo-Hualte Los estudios de estos 13 puentes contemplan un monto de 787 mil dólares El honesto y transparente manejo del recurso económico por parte de la prefectura le ha posibilitado acceder a créditos con el Banco del Estado desde el año 2005 Convirtiéndose este en un aliado estratégico para el gobierno provincial de Esmeralda El gerente general del Banco del Estado, en su alocución ratificó su apoyo en los proyectos que presenta la prefecta Lucía Sosa a la entidad gubernamental Nosotros aspiramos, con la diligencia que le caracteriza a Lucía con la coordinación que siempre hemos tenido con Lucía estos estudios puedan concluir en el menor tiempo posible y si Lucía y su consejo provincial así lo desean tan pronto como estén terminados sus estudios nos presente al Banco del Estado para buscar la manera de financiar la ejecución de estos puentes Por lo que finalizados los estudios de los 13 puentes se procederá a otorgar el financiamiento de más de 18 millones de dólares para la construcción de 10 puentes y 3 vías en los siguientes cantones cantón san lorenzo puente sobre el río bogotá parroquia concepción en la vía yalaré concepción puente sobre el río cachaví ubicado en la parroquia san javier en la vía boca san javier urbina en el cantón el hoy al faro puente sobre el río iscuande ubicado en el sitio las delicias de la parroquia san francisco de onsole en la vía y de anchayacu lavadero hojas blancas las delicias san francisco puente sobre el estero del muerto ubicado en la parroquia selva alegre en la vía juan montalbo telembí en el cantón esmeraldas puente sobre el río camarones ubicado en la parroquia camarones en la vía santa lucía puente sobre el río vuele ubicado en la parroquia carlos concha en la vía carlos concha chinchivine en el cantón muisne puente sobre el río muisne ubicado en la parroquia san gregorio cantón muiste en la vía ojal balsalito contreras en el cantón quinindé puente sobre el río quinindé ubicado en la parroquia la unión del cantón quinindé puente sobre el río conejo ubicado en la parroquia la unión puente sobre el río cócola en el sector de la independencia de la parroquia la unión en cuanto a vías en el cantón muisne asfaltado a nivel de doble tratamiento del tramo de vía el ojal balsalito y mejoramiento del tramo balsalito la colorada en el cantón quinindé asfaltado a nivel de doble tratamiento del camino vecinal quinindé san ramón en el cantón río verde y el hoy al faro rehabilitación y mejoramiento a nivel de subbase de clase 3 del camino vecinal la ye de pizares san francisco de onzolo la prefecta provincial además anunció que ha gestionado con el banco interamericano de desarrollo la construcción de un puente de 120 metros luz que unirá a los cantones quinindé río verde y el hoy al faro estas obras buscan construir el bienestar en los diferentes sectores de la provincia contribuyendo al desarrollo social y económico de los esmeraldeños y esmeraldeñas en toda la geografía provincial rendir cuentas de la gestión cumplida para afianzar el desarrollo de la provincia es una característica de la actual administración de la prefectura de esmeraldas ahora observemos el recorrido en medios de comunicación que realizó la prefecta lucía sosa la prefecta lucía sosa fue entrevistada por la periodista lorena rosado en el espacio matutino de entrevistas del canal por cable digital tv de la ciudad de quinindé en el conversatorio se socializó las múltiples obras que ejecuta la prefectura en esta jurisdicción y los avances del proceso de solución limítrofe el trabajo que se realiza en la temática de desarrollo productivo social entre otros temas en esta ciudad también se visitó la estación radial magia dial 88.1 la prefecta en todo momento estuvo presta a responder las inquietudes de los comunicadores sociales que destacaron el trabajo de la prefectura de los esmeraldeños en prensa escrita el rotativo diario la hora publicó la información detallada sobre la inauguración del puente sobre el río arenanga en el cantón quinindé en tanto la dirección de comunicación de la prefectura de esmeraldas entre los productos comunicacionales establecidos para socializar la gestión del gato mantiene en circulación mensual el periódico vive esmeraldas que en sus páginas explica didácticamente todo sobre las obras inauguradas obras en ejecución firmas de convenio y cada acción que se desarrolla para garantizar el buen vivir de la población esmeraldeña trabajo y corazón en la prefectura de esmeraldas nos acercamos a la máxima calidad de la entrega de nuestros servicios a favor de la población con la implementación de un nuevo modelo de gestión por resultados desde el año 2014 prefectura trabaja en el modelo de gestión por resultados mecanismo que permitirá mejorar la calidad del servicio que se brinda al público esmeraldeño y así generar cambios e impactos positivos en los procesos que se llevan a cabo desde la institución humberto espinoza explicó que la ejecución del modelo de gestión por resultados fue planteado por las autoridades que conforman la man comunidad del norte del ecuador a partir de esa fecha espinoza refirió que desde prefectura se inició con la fase de diagnóstico que contemplaba un análisis minucioso de los procesos que la institución ejecuta desde cada área de trabajo iniciamos con un proceso con una generación de un nuevo producto que llaman plan presupuesto el cual se lo está construyendo con el equipo de informática del gobierno provincial y también estamos en lo que es la actualización de los procesos y procedimientos pero ya con esa finalidad para obtener resultados ya no son los simples hechos de definir actividades sino de que esas actividades apoyen a la constitución de los resultados para el funcionario el que prefectura implemente el modelo de gobierno por resultados llevará al ente provincial a la optimización de los recursos económicos así como una mejor planificación en la ejecución de proyectos esperamos obtener ya resultados sumamente claros para mediados de año y tener ya unos manuales de procedimientos más activos más eficientes más ágiles prefectura de esmeralda se convirtió en la primera institución en la provincia de dar facilidades al soberano mandante de ejercer su derecho de fiscalización y veedurías con la conformación del sistema de participación ciudadana y control social del gate cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 304 del código de ordenamiento territorial y los artículos 64 y 65 de la ley orgánica de participación ciudadana y control social la prefectura de esmeraldas efectúa el proceso de elección de 14 integrantes del primer sistema de participación ciudadana del catpe cuyo acto de posesión se desarrolló en las instalaciones de la cámara de comercio de la ciudad de esmeraldas este cuerpo colegial homogéneo que hoy se posesiona fueron elegidos mediante un modelo de participación que ha sido reconocido a nivel local y nacional tanto que ha servido de ejemplo para gobiernos provinciales como el de manaví y santo domingo podemos decir entonces que hemos construido un modelo exitoso de participación ciudadano los integrantes de este sistema representan a diversos sectores de la provincia y son los siguientes organizaciones cooperativas que operan en la provincia presidente señor carlos colorado riva de neira pueblos indígenas afroecuatorianos y montuvios presidente abogado diógenes cuero caicedo organizaciones campesinas presidente señora maría lara angulo asociaciones de micro pequeñas y medianas empresas presidente licenciada katia uvidia guerra asociaciones agropecuarias comerciales financieras e industriales presidente señor jaime vaca guerra organizaciones de trabajadores presidente abogado ángel obando cuero universidades e institutos superiores presidente ingeniera yuri colorado márquez a los integrantes se les entregaron credenciales y se realizó la toma de juramento que los acredita como representantes del sistema de participación ciudadana y control social del gato compañeros por vuestro honor juran ustedes individual y colectivamente cumplir con las leyes normativas y demás reglamentos del sistema de participación ciudadano y control social del gato sí sí felicitaciones lucía sosa prefecta de esmeraldas en su intervención exhortó a los integrantes de este sistema a que sean veedores de los procesos que lidera la institución provincial para promover el buen vivir de la población de manera conjunta y articulada con planificación y visión del futuro una visión del futuro que debe imprimirse en el presente para alcanzar los grandes objetivos del mañana es de mencionar que prefectura de esmeraldas desde el año 2005 a través de las audiencias públicas y demás procesos cumple con lo dispuesto en la ley orgánica de participación ciudadana en lo que respecta a dar facilidades al ciudadano común de poder establecer procesos de veedurías y fiscalización ciudadana de la gestión convirtiéndose en modelo a seguir para además instituciones a nivel local y nacional trabajo y corazón ya retornamos con más información aquí en su revista vive esmeraldas ya volvemos con más de vive esmeraldas que entendemos como medio ambiente no se trata del espacio en que nos desenvolvemos sino que también abarca seres vivos agua suelo aire y la relación entre sí como ayudamos a cuidar nuestro ambiente nuestra provincia produce más de 400 toneladas de basura hagamos algo por ello reciclemos la basura separando vídeos de desechos orgánicos un mensaje del departamento de gestión ambiental prefectura de esmeraldas trabajo y corazón vive esmeraldas agenda semanal de la prefectura de esmeraldas semana del 20 al 24 de abril lunes 20 de abril el vice prefecto doctor lindra alta fulla recibirá delegaciones de comunidades en las acostumbradas audiencias públicas de los lunes martes 21 de abril la prefecta lucía sosa realizará recorridos de coordinación de obras en la zona rural miércoles 22 de abril el pleno del consejo provincial sesionará en el gatpe jueves 23 de abril la prefecta lucía sosa inaugurará la alcantarilla de tres accesos muros de gaviones y rehabilitación de la carretera a la parroquia chura en el cantón quirindí a las 10 de la mañana viernes 24 de abril a las 10 de la mañana se inaugurará el asfaltado en la carretera coco malimpia en el cantón quirindí trabajo y corazón lo que decimos y ofrecemos en la prefectura de esmeraldas lo cumplimos vive esmeraldas te presenta la palabra diálogo interactivo entre la autoridad y su pueblo porque nuestro compromiso es nuestra palabra estamos ya en nuestro segmento la palabra y le damos la bienvenida al licenciado joffre noboa quien se encuentra con la prefecta lucía sosa adelante joffre gracias andrea bueno vamos a continuar con la revista vive esmeraldas en esta ocasión estamos en el segmento la palabra con la ingeniera lucía sosa prefecta de la provincia de esmeraldas la prefecta se inauguró otro puente en el cantón quirindí si efectivamente nosotros en este momento que estamos viviendo una emergencia también en todos los sectores del área rural estamos inaugurando obras es decir hay dos frentes las emergencias y también estas ejecuciones de obra y que las estamos inaugurando a medida que vamos haciendo la recepción en esta ocasión tocó estar inaugurando el puente sobre el río arenanga cantón quinindé y lo importante es que cuando cubrimos estas inauguraciones también la presencia del señor gerente del banco del estado regional que permite también el ver a ocultar de manera directa que se hizo con esta inversión porque son recursos con préstamo al banco del estado ahora entonces con este proyecto calificado con préstamo pudimos entregarle a la comunidad un puente de 63 metros de luz que permite incorporar a muchísimas comunidades de la zona todos estos sectores pasan por este puente y a la vez estoy enlazando con 16 kilómetros de carretera para dejarles una una vía expedita hay 800 mil dólares para seguir trabajando en el campo perfecta son siete cantones cuéntenos un poco más en la parte de haber firmado un nuevo convenio para estudios de 13 puentes los los 13 puentes están ubicados en los siete cantones de mi querida provincia así como ahora estoy terminando de entregar 16 puentes nosotros vamos a una segunda fase para construir 10 puentes más y tres vías vías que unen cantones que se ese volumen de producción está ubicado en más de 30 comunidades 30 comunidades que van a hacer uso de todas estas vías por lo tanto es hora y un llamado a la unidad de todos los gobiernos autónomos porque miren solito un gas parroquial no va a resolver los problemas de sus recintos o de su parroquia porque porque son escasos se dio el sexto foro binacional de ecuador colombia que resultados se obtuvieron bueno nosotros estamos concluyendo con ocho meses de trabajo con ocho perfiles de proyectos que van a ser canalizados en la parte internacional vamos en el caso de deporte a entregarle al ministerio de deporte o sea vamos a hacer llegar a las instancias que corresponde ahí irán los perfiles de proyectos y ellos calificarán estos perfiles para poder conseguir esa aspiración que tienen 11 municipios de nariño estamos hablando de la zona costera del pacífico y la zona costera de la provincia de esmeraldas aquí en la zona norte y para ello pues importante todo lo que se ha hecho con las autoridades invitadas tanto binacional a nivel del lado de colombia como del lado de ecuador tiene que ver con el turismo también la pesquería tiene turismo industria pesca cuencas y movilidad humana que queremos ver cómo ese mejor tratamiento esa educación que tenemos que impulsar ese derecho a decirle ustedes son libres de transitar todo esto son temas pero que finalmente queremos que ese ese proceso de movilidad humana se revierta ya en los próximos días ya en trabajo con resultados muchas gracias señora prefecta estas fueron las palabras de la prefecta de la provincia de esmeraldas continué este andrea con la revista vive esmeraldas les invito a informarse minuto a minuto de la gestión del gobierno provincial de esmeraldas visitando nuestra página web y cuentas oficiales de la institución en redes sociales como facebook twitter y youtube nos despedimos agradeciendo su fiel sintonía y augurando éxitos en la nueva semana de trabajo que inicia porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración sería irresponsable porque lo hacemos con trabajo y corazón y la prefectura de esmeraldas presentó su revista informativa vive esmeraldas sencilla heredaldas heredaldas heredaldas